No, 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 no traigo nada No se asuste, le quería dar su cartera Se le cayó Ay muchacho, qué susto me sacaste de verdad Gracias Qué bueno que todavía hay gente como tú, gracias Para eso estamos, don Y señor, ¿no tendrá una monedita que le sobre? Lo que pasa es que no he comido Ay, déjame ver ¿Sabes algo? Mi padre siempre decía que era mejor enseñar a las personas a pescar Que darles un pescado Aquí en este sobre hay unas instrucciones Síguelas al pie de la letra y jamás te va a faltar nada Ah Y este billete Te lo voy a prestar Cuando lo hayas multiplicado Entonces me lo podrás devolver Si sigues mis instrucciones Nunca te va a faltar que comer ¿Estás de acuerdo? Que te vaya, güey Muchas gracias, señor Buenas, don Buenas, joven ¿Qué va a llevar? ¿Cuánto cuestan estas galletas? Cuatro pesos cada una ¿Cuántas le pongo? ¿Me da todo el paquete? ¿Toda la caja? Ajá Ah, caray, joven ¿Le gustan mucho las galletas? ¿O para qué las quiere todas? ¿Me va a dejar sin nada? Es que quiere emprender mi nuevo negocio Un amigo me dijo que debía empezar con algo pequeño Pues ese amigo suyo tiene mucha razón Mire, yo empecé vendiendo chicles en la calle Y ahora tengo esta tienda y otra más ¿Entonces sí? Claro que sí, joven Para mí es muy bonito ver a alguien Tan pequeño como usted Emprendiendo un nuevo negocio Es más ¿Cuánto trae? Nomás 100 pesos Ah, démelos Mire Llévese estas paletas también Estas se venden muy bien Muchas gracias ¿Le puedo pedir un favor? A ver, dígame Sé que sonará un poco tonto Pero ¿Me puede cuidar el billete de 100? Ya que ese billete tiene un valor sentimental Cuando Consiga más dinero ¿Puedo intercambiarlo? Claro que sí Y si necesita más mercancía Regrese con confianza Para mí es muy grato ayudar a los futuros empresarios Muchas gracias Que te vaya bien Mazapanes Galletas Lléguenle Compre Mijo ¿A cuánto tienes las galletas? Pues las tengo cinco Pero mire Si se lleva cuatro Le regalo la quinta Pues Dame las cuatro Por favor Mire Aquí escójalas usted Ay, muchas gracias Muchas gracias Que lo vea bien, señorito Llévele Paletas Llévele Son mazapanes Señor ¿Quieren unas galletas? Ay, qué rico ¿Cuánto cuesta? Ah, cinco Pero mire, le tengo una oferta Si se lleva la cuarta Le regalo la quinta Va, perfecto Mira ¿Las tomo yo? Ajá ¿Qué onda, don? Buenas, joven ¿Cómo le fue? ¿Vendió todo o ya viene por su billete? No, aún no Venía para comprar más cosas ¿Me da otra caja de galletas? Sí ¿Qué más? ¿Tiene caja de mazapanes? Sí, claro que sí, joven ¿Qué más le pongo? ¿Tiene de estas? Sí ¿Me da unas? Ahí tiene, joven Tenga Muchas gracias Que le vaya bien, joven Galletas, paletas, llévele, chupirules Yo quiero ¿Cuánto cuestan? Cuestan a seis Gracias Que te vaya bien Galletas, chicles, dulces, galletas, llévele Oye, mijo, tú eres el del otro día, ¿verdad? Estaban bien ricas tus galletas Yo creo que hoy me voy a llevar otra cinco también Muy bien, llévele, llévele Ok, muchas gracias Aquí tienes, corazón Muchas gracias Que te vaya bien Galletas, dulces, paletas, a cinco, llévele ¿A cuánto de estas? A seis Quiero tres Sí Gracias Que te vaya bien Ay, Rosario Entra ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo vamos este mes? Otro mes que terminamos en números rojos No quiero ser yo quien se lo diga Pero Creo que la mejor opción sería vender la compañía antes de declararnos en bancarrota ¿Cómo salieron los análisis? Lo que ya sabíamos Su cita de las once llegó ¿Me recuerdas con quién es? Un tal señor Rodríguez ¿Lo hago pasar? Por favor Hola, muy buenos días Hola, buenos días Vengo a la cita con el señor Artur ¿Señor Rodríguez? Así es Adelante, ya lo están esperando Ok, con permiso Gracias Gracias Adelante, joven Tome asiento Qué gusto verlo, señor El gusto es mío Dígame, ¿en qué puedo servirlo? Señor, ¿se siente bien? Sí, sí Ay, esta tos que no me deja, pero No te preocupes Dime, por favor Lo que pasa es que desde hace tiempo vengo siguiendo su empresa Y para ser sincero he visto que en los últimos años les ha ido un poco mal Pues sí Como ves, no ha ido tan bien la cosa, pero Bueno, si las cosas siguen así, vamos a tener que cerrar este año Pues precisamente vengo a eso, señor Vengo a comprar su empresa No, muchacho, no, 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 no estoy por abromas Llévate esto, por favor, y sal de aquí Lo digo en serio, señor Que ya no se acuerda de mí Eres el muchacho Que me devolvió la cartera hace unos años Así es, señor Sé que vino Mira, no perdes, muchacho Qué gusto verte Gracias, señor Usted me dijo que le devolviera su billete cuando fuera millonario Y aquí estoy Entonces, ¿qué dice Arthur? Pescamos juntos Será un placer Amén 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 Amén